Buenos días, Heimito. Gracias por la entrevista. La verdad que fue una prueba en la que tal vez no estoy muy conforme con los resultados. Tal vez no tuve las mejores sensaciones en la última parte de la competencia. Pero bueno, me quedo tal vez con el tema de la mejora a nivel técnico. Tal vez tengo muchos detalles que perfeccionar. Pero veo una mejora considerable que me hace seguir motivado para seguir trabajando. Concentrado más que todo. Y enfocado de la mano de Andrés, Chocho y Carlos Vela. Usted ha dicho que mejora la situación técnica. ¿Qué es lo que ha estado pasando últimamente con usted? ¿Cuál es el balance de los últimos meses, sobre todo de esta temporada? Bueno, ha sido un balance de que he tenido varios problemas a nivel técnico. Por temas, incluso diría, por errores míos. Que tal vez los nervios, el estrés me han llevado a cometer errores dentro de competencia. Que me han costado la descalificación. Entonces bueno, he tenido que ir solucionando esos temas poco a poco. Buscando la manera de corregir, trabajando las cosas que están deficientes. Y así es como poco a poco he tenido una mejora considerable en estos meses, como dije. Y me quedo con eso. O sea, que quiero seguir trabajando, seguir mejorando. Seguir llegando más lejos. Mejorar en todo sentido, nivel físico, nivel mental, nivel técnico. Hasta el punto en el que yo sienta que estoy en un punto en el cual me sienta satisfecho con lo que estoy haciendo. Desde este año prácticamente está incursionando ya en la prueba de los 20.000 metros o 20 kilómetros. Esto diríamos que usted está pagando el derecho de piso en esta prueba. Bueno, he tenido dos experiencias en los 20 kilómetros durante este año. La primera en el Nacional de Machala. La verdad, una prueba en la que no me sentí nada bien. No hice una buena prueba. Fue una muy mala prueba para mí. Pero que bueno, busqué qué era lo que había hecho mal. Que hay cosas que habían salido mal y que no se vuelvan a repetir. Obviamente, ahora, gracias a Dios, tuve la oportunidad de ir a Coruña. Igualmente, fue una experiencia agradable, motivadora para mí. Pero igualmente, no quedé muy satisfecho con la prueba. Teníamos otros objetivos que no se cumplieron. Pero igualmente, trato de sacar dentro de... Después de analizar lo negativo, buscar con qué puedo quedarme, con qué aprendizajes. Y bueno, me quedo con que la verdad me gusta mucho hacer 20 kilómetros. Incluso más que los 10 kilómetros. Entonces, es algo en lo que quiero seguir. Durante muchos años apenas empieza, digamos, mi incursión en esta prueba de los 20 kilómetros. Pero tengo un rango de mejora bastante alto. Entonces, me siento bien con eso. Siento que puedo trabajar mucho más. Que estoy muy lejos de tal vez llegar a un top o un límite. Entonces, voy a seguir trabajando hasta donde más pueda. El Gran Premio Cantón es de un altísimo nivel. ¿Qué tal competir con todos esos monstruos de la marcha a escala mundial? Bueno, como dije, una experiencia súper agradable a nivel deportivo. Me ayuda a ganar mucha experiencia. Es para mí muy gratificante ver a varios deportistas de élite ahí compitiendo. Muchos marchistas que admiro, su técnica, su manera de competir. Verlos ahí a todos compitiendo, dando lo mejor de ellos y logrando unas marcas impresionantes. Me hace, primero que todo, reflexionar sobre mí mismo, lo mucho que me queda por trabajar. Pero más que todo motivarme porque es donde yo quiero estar, compitiendo codo a codo con los mejores del mundo. Y bueno, si Dios me da la oportunidad y más que todo sigo trabajando con el mismo empeño, llegar igual a estar compitiendo por los primeros lugares en esas pruebas. A sus 18 años todavía tiene mucho por recorrer. Así es que tranquilo. ¿Cuál es la mira, diríamos, cercana en esta temporada? ¿Hacia dónde está apuntando? Bueno, en esta temporada lo que nos queda, tenemos Juegos Nacionales Juveniles, que son en el mes que viene. Y probablemente compitamos también el Campeonato Nacional 23. Creo que no nos quedan más pruebas el resto del año. Entonces, más bien, utilizaremos eso para prepararnos correctamente para el año que viene, una buena pretemporada para los 20 kilómetros y empezar con buen pie, corregir errores de este año y que no se repitan la temporada que viene, que sea una temporada mucho mejor. que sigamos contando con el apoyo del equipo, que es muy importante para mí. Y más que todo, seguir así, motivados, enfocados y con muchos sueños, pero al mismo tiempo con la disciplina y con las ganas de trabajar fuerte para lograr los objetivos. Gracias, Saúl, y éxitos. Gracias, Jaime.